Tenemos en línea ahora a Vanina Biasi, diputada nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que mañana tiene que presentarse para declarar en una causa en su contra por incitación y justificación del odio contra la comunidad judía, ese es el título, la carátula, por su participación en movilizaciones en defensa del pueblo palestino contra los bombardeos y contra los actos que realiza Israel en esa guerra histórica que tiene con Medio Oriente y especialmente con Palestina y sus organizaciones, vamos a charlar con ella para saber cómo está esta instancia en la cual, bueno, vienen denunciando organismos de derechos humanos y quienes acompañan a Vanina que hay una especie de censura o de aleccionamiento para quienes hablan en defensa de Palestina, en contra de Israel, en este país y en muchos lugares del mundo. Vanina Pablo te saluda, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, gracias por atendernos. Bueno, contanos cómo está la cosa para mañana, en qué situación está la causa. Bueno, a ver, es una causa que se abrió en el mes de noviembre a partir de dos tuits míos al respecto de lo que había sido en ese momento el intercambio de rehenes y el único alto al fuego que se dio en todo este ataque de parte de Israel a la Franja de Gaza y a Cisjordania y finalmente me llamaron a indagatoria para el día de mañana hace un par de semanas atrás y bueno, digamos, ese es el estado de la causa. La causa en el medio tuvo un intento de parte de Rafecas de sacársela encima porque es una anomalía que se tramite en un fuero federal. Esto es una causa para un fuero ordinario. Bueno, nosotros no nos metimos en ese debate entre Ladaia y Rafecas o Entornel y Rafecas porque realmente no nos interesa dónde ocurra, digamos, sí vamos a señalarlo como una anomalía, pero dónde se lleva adelante este juicio es un juicio persecutorio políticamente, en donde se intenta confundir a la población una crítica, digamos, hacia un estado y una corriente política nacionalista como es el sionismo con, digamos, un pueblo y hasta una religión, digamos, en donde pretenden apropiarse de esa identidad para bloquear las críticas a la política de Netanyahu. Así que para mí es un agravio enorme que me digan antisemita y no voy a, realmente yo no voy a cumplir con las pautas del derecho penal. Las pautas del derecho penal dicen que cuando uno es citado a indagatoria no tiene que declarar, por ejemplo. Y yo voy a ir a declarar porque tengo muchas cosas para decir al respecto de lo que es esta infamia que me ha colocado el inefable fiscal Stornelli con el acompañamiento de Ladaia y de Romina Manguel. Así que finalmente lo de ellos es un intento de acallar las voces en defensa de Palestina, acallar las voces que, como la nuestra, digo, me refiero a las voces de las personas socialistas, de los militantes del Partido Obrero, buscamos frenar cualquier genocidio en el mundo, no exclusivamente este, que fuimos militantes y luchadores orgánicos contra el genocidio de la Argentina. Realmente, bueno, tener que tolerar este tipo de insultos es muy, para mí, digamos, es muy importante políticamente salir a refotarlo. Y luego, finalmente, también tener en cuenta que es una política al servicio de muchas cosas que están pasando también en la Argentina, que quiero decir que es un gobierno que digita, que persigue, que busca de alguna manera silenciar y amedrentar a través de la represión y a través de la persecución judicial. No olvidemos que Stornelli es el mismo que salió corriendo a hacerle caso a Patricia Bullrich cuando el 12 de junio ella, en Conferencia Nacional, trató de terroristas a todo lo que estaban manifestándose contra el veto, contra la ley base, no contra el veto jubilatorio. Así que, bueno, realmente esto es una operatoria política que quiero poder denunciar y eso voy a ir a hacer mañana. Sí, totalmente. Muy interesante la respuesta en términos, además de judiciales, políticos y de libertad de expresión, ¿no? Porque de eso se trata también. Yo propongo el ejercicio. Vayan a buscar los tuits, esos famosos tuits de la diputada Vanina Biasi, y despojándonos de la mirada partidaria, política o personal. En ningún lado, Vanina, vos atacás al pueblo de Israel, ni hacés ninguna alusión contra el pueblo judío, de ninguna manera, ¿no? Acá lo que se discute es el accionar de un Estado que no es el pueblo judío, no es el pueblo israelí. Pero aparte, yo quiero decirles algo. La sociedad te forma en principios, muchas veces, los Estados forman a la sociedad muchas veces, en principios muy reaccionarios. Y entonces, uno va a detectar en la sociedad, por ejemplo, que está instalado el machismo, y muchas veces, quien tiene expresiones machistas no es que sea un promotor, vamos a decir, de esas cuestiones, sino que finalmente es alguien que se ha formado en esa cultura y le cuesta romper con ella, bla, bla. Entonces, uno de repente dice, bueno, los Estados forman a las sociedades en principios racistas, en principios xenófagos, en principios machistas, y eso es una búsqueda de los Estados que intentan dividir a las mayorías populares permanentemente. Entonces, si viene un boliviano a trabajar en la Argentina, nos quiere robar el trabajo. Si viene un italiano a quedarse con una empresa de electricidad argentina, es un héroe, quiero decir, porque bueno, ahí hay un principio racista que prima en ese abordaje que en general impulsan los Estados, etc. Yo acá quiero ser clara. Ahora, para acusar a alguien de artisemita, tiene que haber un contexto que lo justifique. Yo tengo 30 años de militancia, tengo 50 años. En mi historia de vida no existe en mi ADN ningún tipo de prejuicio, de ningún tipo que yo alguna vez haya manifestado en estos términos. Por eso yo también voy a responder una indagatoria, porque sé que mi posición, digamos, es una posición que tengo absolutamente internalizada en mi vida. Yo he luchado y lucho contra el antisemitismo. Los antisemitas están en este gobierno, están entre los aliados de Stornelli, que es el que me acusa. Entonces, realmente, en esto hay que tener un poco de congruencia a la hora de fijar una acusación de estas características con una persona que, como yo, digamos, que lucho activamente contra el antisemitismo hace 30 años. No es que no dije nada. ¿Me entienden? Y pertenezco a una corriente política que ha sido, no sé cómo explicarlo realmente, ha sido la fundadora de una pelea frontal contra lo que era el antisemitismo antes de la creación del Estado de Israel, que me llena de orgullo. Quiero decir, la Revolución Rusa fue un hecho político histórico que, entre otras muchas cosas, vino a terminar o a ponerle un freno a los pogromos que se impulsaban en la Rusia zarista. Quiero decir, es una tradición de vida. El dirigente de la corriente política a la que yo adscribo es un dirigente judío que toda su vida interviene. Quiero decir, ¿de dónde sacan? ¿Tiene que haber un contexto o no? No, es un tuit de 240 caracteres donde yo digo que cuando apareció Emily, que fue una de las rehenes intercambiadas cuando fue el alto al fuego en noviembre, yo digo que, como el Estado de Israel decía que esa niña había sido ferozmente asesinada, yo dije, bueno, acá fue otro caso de manipulación del discurso por parte de Israel. De eso me excusan. De ser antisemita por haber dicho que Israel manipuló el discurso, o por haber explicado o tratado de explicar frente a lo efímero de las redes sociales en el mundo, digamos, que es lógico que muchas veces se asimile al sionismo con el nazismo porque estamos hablando de dos corrientes políticamente que sostienen el supremacismo racial, que tratan de demonizar a su opositor para poder terminar con él. Por favor, digo, esto es un debate público en términos políticos, ¿qué tiene que ver esto con el judaísmo? ¿Qué tiene que ver con una corriente política que tiene 150 años con el judaísmo? Entonces ellos intentan manchar la historia del judaísmo, que es una historia totalmente atravesada por el humanismo, por la persecución, y en la que mi corriente política y yo ocupamos un lugar de aliados de aquellos que desde el judaísmo han peleado contra esa persecución. Así que bueno, todo es una infamia y es una construcción política para finalmente cercenar nuestro derecho a defender al pueblo palestino, a que no instalen en el mundo la islamofobia, la arabifobia y todas las porquerías que están instalando para justificar el exterminio de un pueblo. Ahora, ¿cuántas contradicciones no baninan el discurso oficial imperante hoy con, no sé, un presidente, Javier Milley, aliado de Israel y de Estados Unidos, que se pone al servicio, que dice que lleva a la embajada Tel Aviv, que rompe con todo lo que dice las Naciones Unidas y que acusa a Palestina de terroristas que hay que exterminar, y al mismo tiempo es socio político amigo de Vox en España, que hacen el saludo nazi y quieren matar a todos los judíos, al mismo tiempo, es muy contradictorio y muy raro. Pero yo también, y la raya, y Stornelli, Stornelli no vio que en el gobierno está en barra, que quiso quemar una sinagoga, o sea, que eso es ser antisemita, viejo, que la libertad avanza está integrada por Bonacci, que se saca fotos con el libro de Hitler, que Adorni tiene contratado como provocador oficial de las movilizaciones contra el gobierno, a Marco Palazzo, que defiende a Adolf Eichmann. ¡Qué excelencia! Quiero decir, hoy, esta política del gobierno del Estado de Israel y esta política de la DAI en la Argentina, lo que hace es ocultar el antisemitismo que anida dentro de esa ultraderecha que hoy gobierna la Argentina, que tiene su predicamento en el mundo, que circunstancialmente es aliado del Estado de Israel por estar implementando las políticas capitalistas que en definitiva le interesan al Estado de Israel, a Estados Unidos, y a estos sectores de ultraderecha. Pero de alguna manera hoy el Estado de Israel con estos aliados de ultraderecha que tiene, cumple el rol que cumplió Jabotinsky, a principios del siglo pasado, cuando terminó haciendo un acuerdo con uno de los impulsores de los pogromos en Rusia, y estamos hablando del ídolo máximo del sionismo, que es referencia para muchos de los integrantes de la DAIA. Quiero decir, ese fenómeno político contradictorio es el que se da, y que no es novedoso en el sionismo, que tiene toda una historia de más de un siglo, llevando adelante estas políticas de alianzas con sectores fascistas directamente, en función definitiva de impulsar su principal acuerdo. ¿Le combino una política de desplazamiento de judíos europeos al sionismo? ¿Más vale? O sea, si quieren discutir, discutamos como hay que discutir, pero quiero decir, de ninguna manera voy a permitir, para mí, esta persecución es un impulso a multiplicar la lucha para que se termine con esta política tan reaccionaria que hoy tiene al Estado de Israel bombardeando el sur del Líbano, matando gente, que ha protagonizado el asesinato de más de 45.000 palestinos, y esta es una cifra absolutamente subestimada dentro de lo que es una franja de territorio que ha sido arrasada en el 80%. Ustedes se imaginan que bajo los escombros de Gaza hay muchísimas más víctimas y la mayoría de ellas son niños y mujeres, así que hay que terminar, hay que enfrentar esto y de ninguna manera me van a amedrentar con este juicio trucho. Qué interesante cuando, como la diputada, alguien habla desde la historia, no con la historia, porque parece que la historia empezó ayer, hoy, y se escribe en Twitter, y no, la historia tiene un montón de líneas y de interpretaciones y de miradas que hay que tener siempre a la mano para determinar estas cuestiones. Vanina, ojalá que sea justamente una oportunidad para que se pueda visibilizar toda esta discusión y, bueno, estimamos que la causa, como pasó con lo que hicieron con tu colega Bodart, Alejandro Bodart, que también tuvo una denuncia similar, que se cayó por, o que está caída por falta de mérito, por falta de argumentos, ojalá pase lo mismo, pero que, bueno, se pueda visibilizar todo esto que contás. Te agradezco, Pablo, una aclaración nada más, en el caso de Bodart fue absuelto, o sea, no encontraron que él fuera responsable de haber incurrido en antisemitismo y, ojo, que su causa se tramitó en un fuero ordinario como corresponde. Yo insisto con esto porque, bueno, esto de que tenga la causa un referente que es un aliado de la DAIA como Daniel Rafeca, no es todo, da claridad o echa luz también sobre el operativo político que hay en curso. Pero, bueno, lo vamos a enfrentar, vamos a seguir defendiendo que no puede haber un genocidio en la franja de Gaza, que se tiene que terminar el desplazamiento y el exterminio del pueblo palestino y que hay que terminar con los principios de discriminación y de completa demonización de lo árabe que lleva adelante el gobierno de Netanyahu sobre el Estado de Israel y en todo el mundo. Totalmente. Vanina, te agradecemos mucho el tiempo siempre. Te quiero hacer una pregunta más abusando de tu confianza y de tu disposición sobre la agenda parlamentaria que se viene, ¿no? Esta semana van a continuar las acciones en las universidades, viene el tratamiento del presupuesto 2025 donde nos dicen que ahí hay que ir a buscar los fondos para las universidades desde las cámaras. ¿Cómo ves la agenda? Bueno, sí, nos dicen que ahí tenemos que ir a buscarlo cuando el gobierno presentó un recorte presupuestario feroz en el presupuesto 2025 que promedia el 10% con relación al ya recontra subestimado presupuesto que tienen las universidades nacionales, ¿no? Y que representa la mitad de lo que el Consejo Interuniversitario pidió. La agenda esta semana tiene estos ítems que vos marcás pero tiene uno más y es que en la última sesión de la Cámara de Diputados votamos el emplazamiento para que se modifique la ley en la Argentina que le permite a este gobierno con una minoría absoluta dentro de la Cámara de Diputados bloquear los rechazos a los vetos presidenciales. Y ahora también lo que está ocurriendo es este fenómeno político que va a estar en el centro de la escena. El emplazamiento dice que en menos de un mes tiene que haber un proyecto de ley para modificar la ley que fija esta locura que es una ley del gobierno de Néstor Kirchner esta locura de que con una minoría absoluta de 86 diputados sobre 257 se pueden viabilizar vetos presidenciales que son que están digamos rechazados por la población en general en este caso y particularmente también por el propio Congreso pero que sin embargo no se pueden bloquear porque porque con una minoría le alcanza al gobierno para hacer prosperar sus vetos. Así que efectivamente tenemos presupuesto en el centro de la escena y tenemos también esta discusión para bloquear los vetos presidenciales. Bien, ¿qué te parece que tienes que ser mitad más uno para poder derribar un veto? Mira, hay que discutirlo un poquito más pero efectivamente digamos de mínima tiene que ser mitad más uno quiero decir de mínima una cosa sencilla una mayoría de legisladores simplemente dicen si sí o si no adhieren al veto presidencial porque incluso la gente puede no haber votado la ley originalmente y no adherir a que se gobierne por vetos que es otra de las razones por las cuales alguien puede oponerse a una acción de estas características los que les gusta citar las leyes y compañías se supone que el espíritu de los reformistas del año 94 era debilitar el sistema presidencialista y no reforzarlo y luego vino una ley impulsada por Cristina Kirchner que significó un reforzamiento del veto del uso de los DNU y los vetos presidenciales para llevar adelante sus políticas que ella utilizó cuando vetó el 82% móvil y en definitiva bueno tenemos que rechazar esta forma de funcionamiento y debilitar el presidencialismo en pos de que haya más voces que puedan opinar e imponer la legislación argentina bien bueno para la agenda parlamentaria Vanina muchas gracias de vuelta un abrazo grande diputada del frente de izquierda y los trabajadores Vanina Biasi bueno mañana tiene que presentarse a declarar en la causa en la cual la acusan de incitar el odio contra el pueblo judío por tweets defendiendo al pueblo palestrino de las matanzas y las bombas que está realizando el Estado de Israel bueno y ahí también adelantó agenda ¿no? se viene el tratamiento del presupuesto se vienen varias votaciones en el Congreso y esto que aporta sobre un cambio para legislar sobre el veto presidencial y salir de los dos tercios que mi ley ha conseguido sostener un veto juntando un puñadito de diputados con el PRO y con alguna compraventa dicen por ahí en términos políticos de voluntades del radicalismo y de gobernadores y de legisladores que torcieron sus voluntades para dejar a las universidades sin presupuesto para los salarios y otras cuestiones las universidades